Desde el día miércoles 4 de agosto se iniciaron las competencias de la Copa Intermunicipal de Fútbol Sala, que en esta ocasión tiene como anfitrión en su séptima versión al municipio de Valparaíso. Hoy estamos en la séptima versión de la Copa de Fútbol Sala en el municipio de Valparaíso, con la participación de 15 municipios, donde hoy tenemos 180 deportistas disfrutando de este gran deporte. Urrao y tres municipios más de la Cuenca del Penderisco hacen parte de las delegaciones invitadas a participar de estas justas, que cuentan con la presencia de 15 delegaciones del suroeste antioqueño. Donde a través de estas actividades se vuelve a reactivar el sector deportivo y se reactiva también la economía de los municipios. Felices con este nuevo comienzo en nuestra subregión y donde los más felices son los deportistas y la comunidad, Las jornadas definitivas se vivirán este próximo domingo después de la fase inicial, que está conformada por cuatro grupos en total, de los cuales clasificarán los dos mejores de cada uno para formar las respectivas llaves que determinarán los equipos a los cuartos y posterior final.